cómo estás silvia cómo se oye cómo era la película de bueno la silvia jaime hola mar y cómo estás cómo era la película está creo que la 10 la mujer perfecta donde salía que salía una mujer salían sí no a ver a ver era una mujer creo que la farra fosen que salía con un vestido y que le hacían este aire y le volaba todo el vestido a nicolá no pero si también pero había otra otra bueno pero expresar por cierto muchísimas gracias a mi queridísimo hashtag google eclesiástica pico que nos que nos regaló los panes que les traje a compartir de las madres capuchinas porque también hace delicioso panes delicioso cierto delicioso muy rico ya dimos fe de uno digo hablando en términos eclesiásticos ya exacto ya dimos fe de uno de ellos ya dieron fe de uno de ellos mar y como la noche ya se alargó un poquito entonces vámonos de inmediato con el tema del día del día de hoy acerca de los olores acerca de cómo a través de tener esa particularidad a través del olfato que podemos que es uno de los sentidos más desarrollados podemos nosotros regresar a cierto momento de nuestra vida el olfato sin duda es un aliado para recordar ya sea nuestra niñez ya sea nuestra juventud ya sea un momento tan especial y es importante saber que a través del mismo podemos nosotros generar esa emoción que nos causa ese olor tan particular entonces por eso es que el día de hoy bueno primero que nada esto se debe a la memoria olfativa que al tener esa valga la redundancia esa memoria hace que se nos quede en el cerebro ese momento y esa emoción y que en el momento que volvemos valga la redundancia volvemos a percibir ese olor se nos hacer que se nos vengan todas esas imágenes es más a veces con el simple hecho de olerlo pareciera que estás tocando el momento exacto en donde por primera vez tuviste esa sensación así que el día de hoy traje para todos ustedes algunos de los olores más bonitos más agradables de el mundo de el mundo y ahorita ustedes van a estar simplemente yo les invito a que cierren los ojos y que en el momento que estén viendo cuando yo les esté diciendo que puedan sentir y percibir esa esa sensación por ejemplo dime si no en primer lugar está el olor a las galletas recién horneadas el olor a las galletas recién horneadas y claro que es una es un olor tan rico que yo recuerdo perfectamente cuando iba con el doctor Ernesto Aranda a redondo que estuve por muchísimo tiempo en régimen de una alimentación este muy en específico yo le decía doc es que yo soy muy panera doc no sé cómo hacerle me cuesta muchísimo trabajo dice si no te lo estoy prohibiendo como que no me lo está prohibiendo y dice no te voy a dar un tip vete a la panadería ahí le digo y me compro todos los que quieran no vete a la panadería hueles y a través del olor te vas a sentir satisfecha y era lo que hacía y si lo lograba así voy a andar yo como perrito por todos por todos los padres al vidrio pegada al vidrio no pero no es pegada al vidrio es o sea si no hazlo sabes que yo todos los días no ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero en la esquina de exa hay una panadería saludos a magali que es mi amiga que ya todos los días me recibe y de verdad les doy una vista todo el pan me recibe con una concha con una concha de chocolate no pero reviso todo el pan hasta parece que es como un no sé porque yo sí soy muy panera o sea yo también se nota a final de cuentas creo que yo podría meterme sin problema a la cabina con un pedacito de pan sí claro entonces antes de entrar al aire para no tener el gusanito de querer comer me meto a la panadería reviso todo el pan reviso si ya le trajeron si no le han traído si le trajeron salados si le trajeron dulces si le trajeron de nata si tiene de los que son fríos que venden más baratos y después de que le audite todo el pan me voy a trabajar pero no exacto entonces si tiene razón el hecho de que a través de que perciba tu cuerpo tu nariz este olor tan particular haga que se vaya el cerebro y que mentalmente el hecho de estarlo oliendo tanto automáticamente quedas pues satisfecha exacto que es lo que sucede claro que es muy diferente cuando tú eres la persona que está preparando los alimentos a veces terminas y ya no quieres comer porque por los olores porque estuviste probando ya definitivamente ya no quieres entonces pasa lo mismo con esto entonces no solamente es uno de los olores más particulares y que está en el primer lugar de esa sensación que te da el poderlo no solamente oler sino digo para las personas que si lo hacen el poderse las comer recién saliditas y está el otro que es el pan recién horneado que por ahí también va porque es un olor muy rico es independientemente de el tipo de horneado que vayan a hacer pero es uno de los olores también muy socorridos está otro que te interrumpo dice grace camacho ay no chivis no te creo de cómo con tan solo percibir el olor ya vas a tener no dice tu hermana leticia silvana dice tu cuñado que te ves muy bonito saludos marisela marco álex lisa paola buenas noches cuñado armando muchas gracias por por verlos y gracias por las porras muchísimas gracias bueno si no oler el pan funcionó oler el pan no al final les voy a contar que estoy aquí con el jesús en la boca para que no se me vaya a volar esto pero ya les platicarán si se vuela que tiene si a nicola se le cayó la toalla pero nicola es nicola bueno y luego entonces bueno otro de los olores que también yo creo que aquí todo mundo vamos a coincidir es el olor donde quiera que te pongas donde quiera que te presentes y donde quiera que estés te remonta algo bien especial de tu vida que es el olor al café recién molido sí claro o sea es una sensación tan deliciosa a veces a lo mejor ni siquiera te lo estás tomando o no lo ni siquiera lo es preparado pero cuando empiezas a olerlo es una sensación tan rica no sí ok ok hace rato marisela hizo café y olía toda la oficina todo el estudio los camerinos la sala de el comedor todo wow tan tan es tan es así que que yo por la noche es muy raro que yo esté tomando café y al al olerlo y al ver que lo estaba se me antojó y me lo tomé delicioso 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 hay otro otro de otro olor que también es muy particular y que es muy rico ahorita todavía nosotros no lo estamos percibiendo porque no no es la temporada de lluvia aquí en nosotros que ya debería porque ya nos urge la lluvia pero es el olor después de la lluvia como a tierra mojada como a tierra mojada pero este es este este tiene una un nombre muy particular que es el petricor que es esa sensación es ese olorcito tan particular que tiene después de que de que ha este llovido otro que yo no lo hubiera pensado porque a mí no me gusta en sí lo que es el tocino no sea al que a los que les gusta el tocino pero no has vivido a mí el olor a estarlo friendo sí sí es rico delicioso sí sí el tocino es muy rico sí pero el olor también sí porque desde que lo estás cocinando huele o sea si es rico bueno a mí a mí casi no me gusta el tocino por eso entonces por eso les pregunto ustedes yo casi no como tocino pero me gusta ok y también algo que podría parecerse es la salchicha cuando le estás no bueno las salchichas si sabe muy huele y sabe muy muy rico otro de los olores que también está dentro de los catalogados como los más ricos en el mundo es el olor a la brisa marina y creo que nadie vamos a estar en desacuerdo porque es es un olor tan como placentero que te relaja te lleva así como a calmarte creo que también es está está dentro de los que pudiéramos coincidir que es es muy rico cierto no hay nada más rico que estar en la noche en frente del mar como sí en la noche con maíz de la naranja pero está en la noche en frente del mar sintiendo esa brisa es una cosa es una cosa deliciosa 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 en frente del mar en la noche y oliendo a los camarones que te vas a comer no 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 es que sabes que me bueno a mí lo que pasa que cada olor te evoca claro momento su experiencia entonces a mí esa esa brisa marina me recuerda cuando de repente cuando vamos a eeuu y vamos a la zona de la costa oeste este nunca nos metemos al mar nunca nos hemos metido al mar nunca me metió al mar bueno si una vez intenté en santa mónica pero era una playa helada no la astro la ola bien gacho no no pero entonces estar enfrente del mar en el en la noche todo oscuro este todo esa brisa y ese olor este yo muchas veces de así de de verdad es bonito 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 muy bonito me lleva a ese lugar por eso me recuerda ese olor exactamente otro que también yo creo que coincidirse el olor a vainilla que tal si no solamente el olor el sabor la sensación que te da porque te remonta a donde tú te quieres ir en el momento que lo percibiste tal vez puede ser cuando estabas este pequeña o tal vez no sé si si la utilizaba mucho tu mamá si ya no está tu mamá o si tu abuela o si alguien en especial te lo remonta pero de inmediato la vainilla ahora otra que hace poquito que fuimos al cine y vas entrando a los cines la palomita exacto ese olor tan particular es delicioso delicioso y y no podemos resistirnos a las palomitas aunque sea poquitas pero huelen delicioso cierto ok tenemos otro hasta ratito y lo mencionaba el olor después de la lluvia pero han percibido ustedes el olor que se da en el ambiente antes de que vaya a llover si como húmedo como no pero antes de que vaya a llover no es como exacto como humedad porque todavía no sé todavía no sé no huele como cuando ya ha llovido vaya y es son olores tan diferentes y que a tierra mojada y que y que también eso nos remonta a muchos aspectos de nuestra vida repito puede ser cuando estábamos pequeñitos puede ser en la adolescencia puede ser en la madurez o te remonta alguna persona en especial o te remonta algún momento no sé con tu familia no sé no sé no sé pero son sensaciones tan bonitas a través del olor ahora hecho no yo casi no he estado en las montañas pero dentro de esta lista está el olor que se da cuando te despiertas en las montañas ustedes han estado en alguna montaña no qué tal si huele rico no tierra moja fresco pero a pino a vaca claro como si no estoy pensando cuando más estado en la montaña de cristo rey no la montaña rusa es que en sí lado ahí les va en sí lado de la victoria que es donde está cristo rey en vez de nosotros decimos aquí vamos al cubilete no así ya sabes o vamos a cristo rey y ya sabes en sí lado se acostumbra que digan vamos a la montaña entonces no le dicen ni cristo rey ni ni cubilete le dicen vamos a la montaña ya y entonces ya ubico que vamos a la montaña ok pero vamos un día hay que ir a la montaña a la montaña sí ya nada nos está dando el avión bueno ahora el otro de otro de los olores que yo creo que también yo creo que todo lo que sea de donde vaya implicado el hacer u hornear pan creo que es delicioso como los rollos de canela ay qué rico delicioso y en sí el olor a canela es en combinación con el pan te imaginas entonces es otro de los olores sumamente característicos aquí el siguiente olor algunos van a estar de acuerdo otros no uno que conozco que no que el olor a muchas personas dentro de esta lista que fue uno de los más deliciosos también fue a la barbacoa a mí no me gusta y a mí tampoco el olor no mucho limón y ni el olor ni la barbacoa a poco no casi no me o sea no es de mis hits no pero estaba dentro de la lista y yo también me quedé sorprendida por eso un día que compré tacos de barbacoa en la te acuerdas en la cocina tradicional llego yo con mis taquitos esté de barbacoa invitándoles a todo el mundo y nadie se los comió yo sí me lo comí en el informe en la exposición de militar y que fuiste por ellos yo sí me lo comí porque porque bueno cuando todavía podía comer así y cantón no pero porque tú se los llevaba a marco y marco dijo es que a mí no me gusta la barbacoa pero está muy o sea sí me los como no son mi hit pero si me los como pero a mí lo que me sorprendió fue el olor que mucha gente dijo que era un olor muy agradable la verdad no sé ni cómo huela pero se los quise compartir ustedes otro la el olor a leña recién cortada sí como sí sí como te lo ubico pero no lo puedo escribir como maderoso como en entre húmedo como así verdad algo así como como si estuviera como este olor tan característico que se da cuando pones que es otro de los de los olores este que tienen dentro de esta lista los árboles de navidad que son naturales más o menos como por ahí me imagino que va el olorcito verdad ok ahora otro y ese sí también yo creo que todo mundo vamos a estar de acuerdo ese olor tan rico que se da cuando cortan el pasto a hierba cortada así de esa hierba tierra de tierra agua o sea rico rico como 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 vida pero como pica no pica o no no es un olor como picante no no creo que no es raro no lo sé escribir pero bueno y bueno ok y luego hay otro que algunos estarán de acuerdo a otros que no el olor de lo que desprenden los libros viejos así sí 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 pero o sea no los viejos los libros los libros pero a humedad tú dices a humedad tú maría que hola que te si lo tengo aquí el olor es como yo lo podría describir como echado a perder como echado como algo marchito ha sido con el otorrino últimamente te pica y los libros te vuelven echados a perder fíjate que algo bien interesante es que el olor que tienen los libros viejos es es por varias razones porque liberan ciertas moléculas el benzaldehido que tiene un aroma parecido a la almendra a la vainilla y que eso hace que tengan ese olor tan particular sí es echado a perder sí verdad para mí para ti es que a mí el olor a vainilla me dan la sensación de algo echado a perder serio sí y a lo mejor fue por alguna experiencia ahora ya acabo de descubrir a mí si los libros tienen como esa sustancia que tiene cierto olor a vainilla por eso por eso es me da esa sensación mira otro olor que también al menos a mí lo particular se me hace como muy sensual que es el olor a coche nuevo verdad que sí que no quiero decir a barbacoa no claro que no el olor a coche nuevo se me hace así como muy como muy varonil independientemente del tipo de auto sea como que se me hace como como algo muy muy fuerte muy potente pero pero rico el olor no sé si ustedes les parezca igual pues no me parece sensual pero sí me gusta como bueno tenemos otro el olor a jazmín también es un olor que muchos de los perfumes tienen esta característica o es la base para poderlos hacer el de naranja la albahaca las rosas que también son son olores que son muy particulares y que está dentro de la lista de cómo en el momento que hicieron todo esto está este estudio se llegó a esta determinación está otro que a mí no me parece a mí no me gusta que es el olor a gasolina a mí sí sí les gusta o sea como porque o sea no no es un olor que se siente rico el olor a gasolina bueno así como ok entre gasolina y carro nuevo ok perfecto el olor a incienso también es sí ese sí sabemos muy bien y marco es un amante de los inciensos de los aromas no de quién eres amante marco me está de los inciensos no no eres amante de los inciensos las velas por eso pero aromáticas sí ahí está pero las velas de los difusores y esto de aroma y tal y los diferentes los inciensos es como diferente porque se quema y huele como diferente a las velas por ejemplo es como complicado el incienso ok bueno entonces para saber perfecto a aquí entramos al olor al árbol de navidad cuando es natural que todo el lugar donde está el árbol se impregna a ese a mí me da la sensación como como si tuvieras el mismo bosque o como si tuvieras vida dentro de la casa cuando tienes el árbol de navidad yo casi nunca tengo creo que solamente una vez he tenido un árbol de navidad natural pero creo que no me gustó porque creo que tiene muchas cositas ok tiene mucha basurita pero pero el olor es delicioso es delicioso pero a mí me da tristeza por tener un árbol cortado en tu casa bueno pero después los reciclas pues sí pero puede estar en otro lado generando oxígeno no sí pero partiendo de que hay zonas en donde los cultivan precisamente para eso y ahí mismo los vuelven a ok perfecto bueno ok le da tristeza si le da tristeza otro de los olores que también está dentro de la lista que vamos a terminar viene siendo y yo no me he puesto a pensar en eso y si es cierto cuando tú te vas de viaje y regresas a tu casa y ese olor tan particular no sé si sea como como el olor que dejaste cuando te fuiste el que te reciba así como de bienvenida no sé no sé si a ti te ha pasado si mi casa siempre huele a raidolito no de verdad mi casa siempre huele a raidolito y por más que compro raidolito por más que compro raidolitos de lavanda de todas maneras huele a raidolito pero es que huele bonito tu casa no hombre huele a raidolito porque tú nos dices que huele a raidolito pero pero yo cada vez que voy a casa de mar y siempre que bonito huele tu casa siempre huele a raidolito entonces huele muy bonito el raidolito ok otro de los olores es el olor y este también porque boca como a limpieza boca ya mí a mí a mí en lo particular cuando el abuelo digo guau cuando mi mamá nos la ponía la ropa que era ropa recién lavada sí sí es más tú vas por la calle y pasa pasa alguna persona que ya está guau a mí me ha tocado ahí en la empresa que algunos de mis compañeros son tan escrupulosos para limpieza que en su área huele como si acabaran de sacar la prenda de la lavadora deliciosos y muy rico a mí me me da la sensación de que están súper pulcros que que huelen rico delicioso sí otro y esto no me van a dejar mentir el olor de los bebés de los que de los bebés así es una cosa que te los comes porque tienen un olor tan particular una una no 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 es una cosa deliciosa y ya para finalizar tenemos el último que es el olor ahora no al libro viejo al libro nuevo que es muy diferente también y también estaba dentro de los olores que son más aceptados que la gente coincidió en que son los más percibidos como agradables y que hoy por hoy repito nos evocan a situaciones a momentos tan específicos de nuestra vida entonces hay que recordar que nuestro olfato es uno de los sentidos que tenemos más desarrollados y no por nada también debemos de cuidarlo y que debemos estar atentos a él en el momento de que si no lo esperamos porque hay una enfermedad cuando no tienen no perciben el olor la prueba están que ahora con lo de la gente cuando perdieron el fato pues no no les había la comida y aunado a esto también el gusto entonces sí por algo tenemos los sentidos y este hay que cuidar y fíjate que justo por eso se ha desarrollado todo una mercadotecnia en torno a esto del olfato no las tiendas por ejemplo que que este que ya tú sabes que entras a esa tienda porque ya o liste que tienda es claro este por ejemplo cuando yo conocí el este olorcito por ejemplo como de una tienda extensiva que se llama hay que deportes es de deportes martín no 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 ahorita me acuerdo pero tiene un olor como a tú sabes que es esa tienda a cualquier centro comercial que llegues porque es el mismo aroma como a plástico con mazuela de tenis si huele rico y en todas las tiendas en todos los lugares que tienen esa tienda huele exactamente lo mismo es como en el starbucks cuando entras al starbucks ya sabes no o cuando ahora por ejemplo en la pandemia que en el starbucks tenían el gel este troll ok te acuerdas que era como de kiwi era un olor de kiwi y ya sabías que si este que si entrabas a ese lugar te ibas a poner gel de olor a kiwi o cuando vas a bat and body works también ajá también este entonces cada aroma dice héctor contreras el día que gusten las invito a leer los autos de marca para la que trabajó saludo silvia gracias héctor gracias sensual hay trepada en el auto no en estar con esa falda Sí, sí, exacto Silvia, bájate Otro ratito, Mario ¿Y ella desnuda arriba del coche? Oye, o lo mismo pasa cuando, por ejemplo, los perfumes que ya sabes que una persona usa determinado perfume y hueles ese perfume y te acuerdas de la persona Eso no te da Sí, y eso volvemos al punto no nada más es tal vez en alguna persona, en algún momento yo te lo mencionaba hace ratito el hecho de oler la ropa limpia me enfocaba muchísimo a mi mamá el olor a vainilla mi mamá utilizaba mucho la vainilla y hay así infinidad de infinidad de olores que te remontan a ciertos momentos y eso es bien bonito porque los disfrutas de una manera diferente yo sí creo que es dependiendo de la edad y dependiendo de la situación por la que estás pasando fíjate, así rapidísimo hace ya, hace como dos años creo, una vecina a Susi Wichapa que le mando un saludo ella es estilista y recuerdo que su mamá es de un rancho entonces ella, su mamá hace tamales de cacahuate estilo así como los hacen las comunidades pero también hace el famoso champurrado que es atole a base de maíz con chocolate es hace cuenta que es como si fuera el champurrado que hacen aquí en la ciudad pero allá con maíz entonces recuerdo que esa ocasión cuando me dijo que vendía los los tamales le dije que yo quería ya me llevó los tamales y me dice ¿sabes qué Silvia? te voy a regalar tantito atole muchas gracias Susi en el momento que lo puse a calentar el atole no sabes estaba así ¿a poco? porque me recordó cuando mi mamá nos hacía ese tipo de atole en la casa y sabíamos que estaba haciéndolo por el simple olor claro entonces es muy padre yo le dije ay Susi me hiciste recordar a mi mamá que mira que así ay Silvia no quise hacerte llorar no, no, no es que fue fue algo bien bonito porque te recuerda a cosas padres cosas bonitas entonces que importante es el hecho de que en algún momento de tu vida por ciertos olores ya sean cosas padres o cosas no tan padres puede ser también o personas que también estuvieron en tu vida o personas que no están en tu vida y que eso te trae cosas tan bonitas entonces sí sí es importante este tenerlo muy en cuenta y que a partir de ahora sepan ustedes que a través de los fotos podemos nosotros generar todas esas emociones qué bonito bravo Silvia Jaime a ti qué olor te evoca cosas Marco cómo está pues todos todos o sea huelo esto y me acuerdo de alguna cosa huelo otro y me acuerdo de otra cosa yo soy muy de olores me gusta mucho que mi auto huela bien que mi cuerpo huela bien que mi ropa huela bien que donde estoy huela bien me gusta y tienes un sentido del olfato bastante desarrollado ¿no? sí si de repente se saludo y en vez de decirme hola fumaste no bueno pero es que igual a lo mejor después hacemos otro donde sean los olores más desagradables desagradables o sí más desagradables y ahí tal vez no es tanto que tenga muy buen olfato sino que es muy escandaloso exactamente ¿no? entonces pudiera ser eso ¿te parece? ok muy bien muchachos pues pásenle para acá para despedirnos porque ya casi nos vamos agarramos con Lisa con la papa en la boca si siéntate Alex siéntense niñas siéntense 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 conclusión del día de hoy Alex ya saliste con conferencia ya quedamos bien embarcados de dar dos conferencias también Silvia ahí vamos a estar me echas porras no, no, sí bueno, yo te echo porras porque no creo que les interese mucho a los niños no me dijo que a los maestros ah, sí y conferencia masterclass cómo elaborar una buena agua de calzón agua de calzón bueno se las vamos a llevar si le sumas lo de los olores pues ya se armó ah, ok entonces se los vamos a llevar reno pues ya nada más ¿cuándo va a ser Alex? no, no nos han dicho fecha todavía pero va a ser padre ahí este espérenos y pues yo creo que vamos a hacer una nota o algo el lado B yo voy a hacer el lado B yo voy a hacer el lado B pero me encanta porque le dice Judit ¿cuántos te gustan? ¿500 o mil alumnos? y Alex entre más mejor y yo dije ¿500? ¿sabes lo que estás diciendo? ¿en qué momento? ¿500? pero sí, sí no, está cañón sí, entre más mejor tiene razón sí, entre más mejor porque el mensaje llega más llega a todos lados claro bueno niñas, ¿cómo les fue en Monterrey? excelente ¿sí? ya queremos volver ya no queríamos regresar bueno ¿comieron cabrito o no? no ¿verdad que no? chicharrón de la ramos ¿y cómo es eso? está muy famoso cuénteme ¿chicharrón de la qué? de la ramos es un pedazo es un pedazo de digamos carne a veces trae un poquito de cuerito y está frito entonces está crujiente bueno, si te lo comes calientito está crujientito está calientito un nivel de sal exacto si lo acompañas de un buen guacamole está perfecto wow así sí, es muy rico ¿es muy famoso ese chicharrón? muy, muy famoso es que ahí hay una carnicería que se llama la ramos junto con otra que se llama San Juan y creo que hay otra pero no recuerdo su nombre y pues ahí se dan como la competencia directa pero la ramos no es por hacerle promoción es lo mejor vamos 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 a Monterrey a comer chicharrón de la ramos pero nos vamos por carretera no, vámonos en avión por carretera sí no, vámonos en avión para disfrutar en cambio mira, el avión lo tomas lo tomas aquí aquí ya lo tomaron ustedes porque según yo lo tomas en la noche bueno, cuando yo lo he tomado lo tomas en la noche o muy temprano y también regresas temprano nosotros lo tomamos muy, bueno temprano entre comillas porque fue a las diez veinti no a las once el micro el micro fue como a las once y media ya y ya llegamos allá como a la duró una hora el vuelo una hora pero hacemos otra hora en llegar a donde vivían los familiares de Paula entonces pues sí mucho tráfico eso sí tráfico y mucho calor también mucho calor húmedo sobre todo como a cuántos grados como a cuarenta no no tanto no de hecho nos dijeron allá nuestros familiares que nos tocó un excelente clima llegando aquí sentíamos que hacía frío en verdad y ustedes pues saben que aquí también hace un buen calor ya ves Chivis dice Grace en avión llegas en cincuenta minutos es que Chivis quiere llegar en tres días pero es que Grace ya me platicaron cuál fue la experiencia entonces mejor mira por carretera vamos viendo vamos puebleando cierto o no Alex o posteando exacto bueno allá los veo no sí es Costa allá los veo allá los esperamos allá los espero que no es lejos también en coche no está lejos son como choro menos como de aquí a San Luis dos y media y de ahí como sí como ocho más o menos sí como ocho menos sí como ocho ahí está así que pues sí estuvo excelente la carretera es muy bonita porque es desértica oye como nada más tenemos sábado y domingo nos vamos en coche el sábado temprano y regresamos domingo vamos a la carnicería Ramos con Brans y Charron y no los venimos comiendo también vayan a los tacos La Cima son tacos de canasta muy ricos excelentes tacos oye pero me da risa porque ¿y los museos qué tal? a Chipinque a la macroplaza al parque fundidora pero no tuvimos la oportunidad de entrar al museo de arte moderno ¿por qué? porque llovió oye porque cerraban la carne y sería raro claro pero estaban ahí los que apoyaban a los tigres y había como evento también ahí ya se estaban transmitiendo el partido pero llovió y pues obviamente fue una mojada segura dice mi hermano Rodrigo van al pero ahí sí fueron dice van al paseo Santa Lucía pero sí fueron ¿verdad? sí yo vi las fotos ¿y qué tal? ¿está bonito? muy lindo muy lindo pero nos agarró la lluvia saludos Rodrigo que subió hace poquito una foto de cuando vivían en Monterrey y yo ¿y cuál es tu hermano? no él estaba en el exilio dijo sí dijo mi querido Rodrigo saludos allá San Luis Potosí bueno pues ya nos vamos ¿verdad? ya nos vamos muchas gracias por todo gracias 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 Silvia gracias Marco gracias Ale gracias Lisa gracias Paola gracias a ustedes que estuvieron con nosotros una semana más recuerden los materiales están en nuestro canal de YouTube la transmisión en vivo estuvo en nuestro canal de YouTube suscríbanse por favor manitas arriba y aquí nos encontramos el próximo miércoles bye y aquí nos vemos chau